Buenos días, Pilaristas del Mundo. ¿Cómo se encuentran nuestros mayores enfermos en el día de Santa Antonina de Nicea? Hoy vamos a ver a la Virgen del Pilar en el minuto más esperado del día con el manto de la Academia General Militar. Y es que no podemos olvidar que la Virgen del Pilar es Capitán General de las Fuerzas Armadas. Hoy el Rey está en Zaragoza. Un beso. La Virgen del Pilar La Virgen del Pilar es el Mundo. ¿Cómo se encuentran nuestros mayores enfermos en los